Antes del triunfo de la revolución, yo trabajé con los niños en clases particulares y siempre me llamó mucho la atención. Y entonces ya cuando la Federación de Mujeres Cubanas me llamó al llamado de crear los círculos infantiles, yo me sumé con ese grupo de compañeras que fuimos a La Habana, a Ciudad Libertad, que fue donde estaba la escuela de círculos infantiles. Así empezaba una larga y consagrada vida con los niños, desde los más pequeñitos hasta el preescolar. Estuve 14 años ahí en Villafuerte, pero como me escogieron como cuadro, como reserva de cuadro, ya tuve que ir a dirigir el primer círculo que fue Perlita del Sur. Y tuve que sustituir a una directora en zapaticos blancos y estuve allí 10 años como directora. Fui a Niño Feliz y en Niño Feliz estuve 9 años dirigiendo también con un buen colectivo, muy buenos resultados, muy bonito el trabajo que se hizo allí. Y así, Cándida apenas al jubilarse, regresó. El 31 de mayo del año 2009, es decir, que ya yo me jubilé, pero bueno, empecé otra nueva vida. Corrido, la directora me dijo, no tienes ni que ir para tu casa a buscar nada. Es decir, que el 31 de mayo me jubilé y el día primero estaba trabajando en Villafuerte. Entre su vida en el círculo infantil también está la familia, otra parte esencial que comparte día a día. Tengo un hijo, pero a pesar de que me gustan mucho los muchachos, tuve ser solo hijo, pero bueno, él me multiplicó en nietos. 60 años de labor en los círculos infantiles de Cienfuegos. Una vida consagrada a los niños en su primer encuentro con la educación para el futuro. Escogí esta profesión y de verdad que la escogí con mucho ánimo, con mucho gusto, con mucho deseo. Y estoy en ella, en la misma forma. El que me vio hace tantos años y me ve ahora, dice, no, si tú eres la misma. Estás porque te gustan, porque si no, no estuvieras. Es mi vida, porque he transcurrido muchos años en ellos y por, digamos que por afán de amor hacia los niños que siempre me gustaron mucho. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.